Muy buenas tardes para todos, este es el microinformativo CARDER en sintonía con el planeta. Usted nos puede seguir a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o ingresando a nuestra página web www.carder.gov.co El director de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, realizó un recorrido por el municipio de Pueblo Rico, en donde se socializaron varios de los proyectos en común con las autoridades locales, entre ellos la adecuación de la Oficina Verde que servirá como apoyo a las comunidades. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en cabeza de su director encargado, Julio César Gómez Salazar, estuvo de visita en Pueblo Rico, donde en compañía del alcalde recorrieron el municipio y dieron parte positiva de los avances que se están desarrollando en conjunto con la corporación. Vamos a hacer unas inversiones muy importantes en este sector y la idea es que eso nos ayude de alguna manera a hacer todos los trabajos que venimos haciendo en esta cuenca y sobre todo en el municipio de Pueblo Rico para trabajar con sectores tan importantes como los fiqueros, los paneleros, los cañeros y así poder de alguna manera generar unos espacios de trabajo, darle valor agregado a lo que ellos producen, toda vez que lo que nosotros aquí venimos estimulando son los mercados verdes. Por su parte, Rubén Darío Ruiz Acevedo, alcalde de Pueblo Rico, hace énfasis en las alianzas y los convenios que su municipio viene implementando con varias instituciones, entre ellas la CARDER. Uno de los proyectos que se encuentra en obra para realizarse es la oficina verde, el lugar que servirá para apoyar a la comunidad. Lo que queremos es habilitar en la sede de la CARDER una sede más multifuncional, es decir, que podamos hacer mercados verdes, que podamos tener otras instituciones que tengan que ver con lo ambiental, como parques, que tengamos que ubicar la oficina de bachillerato rural. El director de la corporación como el alcalde de Pueblo Rico coincide en que son varios los proyectos positivos que se vienen realizando en la localidad, como es la realización de las cocinas sin humo, las cuales están mejorando el medio ambiente y la CARDER quiere implementar en otros municipios. Estos son otros hechos importantes dentro de la agenda ambiental de esta semana. Este viernes se llevará a cabo en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2015, a cargo del director encargado Julio César Gómez Salazar. Es por esta razón que se invita a los sectores públicos y privados, a las organizaciones no gubernamentales ambientales, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a los gremios económicos y a la ciudadanía en general, a que participen de este proceso a partir de las 8 de la mañana, con el fin de garantizar el control social de su gestión. El 29 de abril se conmemora el Día Nacional del Árbol. En el marco de esta celebración se tiene pensado realizar varias actividades, entre ellas la siembra de árboles en diferentes sitios del departamento de Risaralda. Esto ha sido todo por hoy, recuerde que usted también hace parte de la cultura ambiental de Risaralda. Economice agua, recicle su basura y sea amigable con el planeta. Nos vemos en una próxima emisión.